Ahora si golpearse y partirse las caras Vamos a... Eh... Tuve un problema con la capturadora, tuve que reiniciar todo Güey No... Bueno, no, ya Si, ahí está Bueno, la verdad no sé Qué pasó ahí No sé qué le pasa a la cap que de repente se traba A veces quiere, a veces no Entonces... Ahorita que acabe este set Mientras no me afecte el juego, pues todo va a estar bien Vamos a ver, tenemos a A LFT, Yolis O el buen Sato Y a Ova, el equipo de los Ovas Misando a Ganondorf y a Y a Falco respectivamente Y al otro lado tenemos a Chosen, misando a Pichu Y a Kraut, misando a Lucina Puro roto ahí, qué bufada Pero bueno No, la verdad no Mis opiniones personales no tienen que afectar mi criterio Como caster Así que bueno, vamos a ver, sale lo mejor Ambos equipos Como pueden ver, van Bastante empatados Aún así, pues Chosen ahí sufriendo un poco en el edge Logra regresar muy bien No funciona muy bien, el edge cardeo va Pero lo pone en posición de Joglin Regresa sano y salvo Chosen Mientras tanto Kraut, tratando de entrar por donde sea Pero... Pues como pueden ver, están bastante empatados Los dos equipos en este preciso momento Muy buen smash por parte de... De Joglin's para quitarle la primera stock a Chosen Pero... No logra llegar... Uah, qué pasó ahí En menos de 10 segundos Pierde su segundo stock Y ahora el equipo azul se encuentra una desventaja considerable Y bueno, no tan amplia realmente Aún así pueden hacer el... Pueden hacer el comeback Si lo logra... Si... Si se lo proponen Pero... Como pueden ver ahí, la Kraut no logra llegar A la orilla del escenario Pierde su primer stock Chosen sufriendo con 53% de la segunda stock Entonces puede ser... Es probable que algo malo pase Puede que no Entonces vamos a... Vamos a esperar cómo reaccionan acá los del azul Y por el otro lado, pues como pueden ver Santo campeando muy bien ese stock Con 140% de daño Pero lo rec... Lo... Lo logra cachar muy bien Chosen Ahí en el recovery No agarra a la orilla Y con un smash Santo pierde la primera stock Ay, perdón Es que vi algo Ay, Dios mío Lo que acaba de pasar Ova ya perdió su segunda vida Su última vida, perdón Y ahora Santo está con dos contra uno De tres vidas Un camino pues no imposible Pero... Pues que... Que es de considerarse Vamos a ver Quien... Quien ganará este primer juego Santo tiene sus últimas Toda una visita Pero aún así Chosen tiene que... Tiene que competir contra... Todo eso Contra Chosen Que tiene una segunda Y una última stock Prácticamente nueva Contra Kraut Que también tiene una vida de sobra Entonces... Tiene que jugar muy muy paciente Ahí lo vemos Tendiendo detrás De una manera entre los dos Y los dos Los proyectiles Para cancelar momentum Pero Kraut ya Logra poner fuera del escenario Así que regresa Sango Sango con muy buen deck Por parte de Santo La verdad es que No súper anunciado Ese... Ese va a querer Para poder Intentar hacer El de Stages Spike Entonces hay muy buena reacción Por parte de Satoshi Y... Bueno... Claro, probablemente De un forward smash Y de un taunt Que le hace Choza Esto es un a cero Por favor Chosen Y Grow Vamos a ver cuál es Que se entraba ahí Ay, pinche K Reacciona Volvió a fallar la capturadora Ah, no, ya Olvídalo Ya, síguele Ya se descongeló Dios mío Qué sustos me está dando Esta cosa En este momento Entonces vamos a Cambio de personajes Tenemos a A Santo utilizando Ahora a Kike y Rul Un personaje pesado Y Ova cambiando Lick Es un personaje Con bastante zoneo A través de proyectiles Pues ahora a Kalos Con un Lick Con un escenario De preferencia Muy bueno Para los Camper Ya que las plataformas A los lados Y el hecho de que Es un escenario Prácticamente plano A este tipo de personajes Como Kike Rul Como Ova Que pues Tienen algunos proyectiles Como Lick Que pues pueden aprovechar Muy bien Evitar Algunos approaches Pero Pues bueno Vemos que le funciona Choza ya tiene 87% de daño Con la Pues 62% 45% Que tiene el equipo Azul Que si este Es peligroso Para el equipo Rojo Porque Choza Se puede perder La primera Stuty en cualquier momento Y más Tomando en cuenta Que el Pichu Se es mono Más ligero En el juego Y a través De un dash attack De la primera vida Entonces ya regresa Rápidamente Busca ahí El edgegar Pero el lobby De Kike Rul Evita precisamente Eso Como pueden ver Ahora ya Otra vez Buscar ahí El spike A través De un Pete Que no lo logra Nada de tal Oro lado Oro Pues pegando muy bien De esa vida 72% No la he visto Hacer mucho Realmente No la he visto La liga Y ahorita se las teniendo Choza ya tiene 71% De la segunda Entonces yo creo que Estrategia es ahorita Enfocarse En Choza Perdió la stop Si Perdió la segunda stop Y que paso ahí Ova dijo No ya no quieres vivir Y se mató Y pasó ahí Y entonces El tutor a su Le pegó Con la bola No lo dije Tenía que ver eso Porque pareció Menefama Y no sé Voy a pegarle Este wey Que hay otro wey Y pierde Krause No era vida Creo que si fue con 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 La bola Ahora No me percaté De eso Ya me lo perdí Probablemente Y Bueno Ahora el equipo rojo Pues ya en problemas A pesar de que Están empatados En stock Choza puede perder La última stock En cualquier momento Y tendrá que robársela Ahí a él Pero Aunque Steng le funcionó Y eventualmente Doom Dawn Smash Ahora pierde la segunda Y la última stock Obligándolo a robársela A Krau La cual tiene 76% De daño De nueva cuenta Y este equipo rojo Buscando daño Sobre Chozen Se lo está tratando Pues Realmente Muy bien Y el equipo azul Sabiendo que Chozen Pues es el personaje Que es más rápido En este caso Pichu Pues puede hacer Bastante daño Matarlo bastante temprano Entonces La prioridad ahorita Es hacer que Chozen Se vaya primero Y luego ya Puedes quitarse a Krau Si se puede decir Como pueden ver Aquí Krau Tiene 124% de daño Oba por el otro lado 23% de la última vida Entonces El equipo rojo Está en muchos problemas Tendría que hacer Una Jugarte organizada Para poder quitar El stock Que buena Estudia muy bien Ahí a pesar de que Respondió muy bien Krau Quitándole la Segunda stock La última stock A Sato Oba ahí Muy bien Respondiendo 1-1 Habrá cambio De personaje Parece Vamos en King Battle Link Se congela Cuando entra Esa pantalla Aquí está No sé Qué chuchas Le pasa A la capturadora Que bueno Mientras ahorita No me falle Durante la partida No pasa nada Entonces Vamos a ver Qué show Último juego Nos vamos a ver Final Destination Chosen Cambiando a Shulk Resume Desde Smash 4 Y Oba Exacto Ahí con Seguro Vamos a ver Si la misma estrategia De hacer Focus Esa Aba ahí ez ¿Eh? No Ma No Sí No 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 pero el Barclash ya hace que te agarres imagina si hubiera sido Kim en el plus 4 y bueno muy bien Chosen buscándolo fuera del escenario talmente no va a quitarle el stock y que no logra regresar y le hace un buen campito por parte de Chosen con el Crow, pero Crow pierde su primera stock en manos de Ova equipo azul por otro lado tiene stocks bastante peligrosas, daños bastante considerables sobre todo sobre Kim K. Rue que tiene el plus 4 no va al 92% pero ahí falla el Approach y el Dump Smash de Chosen le logra pegar y me va a comentar Chosen que está dando semana de hoy hace Spike a número de Hyrule a caray pareciera que fueron mis ojos que me engañaron por hablar viendo otra cosa y pues si la victoria del equipo rojo ya no va a ser avanzada y este pues a través de las espadas y a los demás Crow ahí sufriendo en el edge pero totalmente interesante y abre la ultima station o sea esa organización que está hablando tiene que hacer la madera porque está poniendo muy bien al inicio pero ya no es un poco más desparejo vamos a buscar ganar y el equipo rojo es un estornado para que no se les toque y se está en el estornado 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 este 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 el equipo rojo o este Vamos a ver quién logrará pasar a la Winner's Finals. Y realmente el equipo azul, Bayou, va a tener bien presupuesto. Tanto en el edge como con los aéreos. Ahora Chosen cambiando a Sheep. Dejando esto en un 2 contra 1. Chosen cambiando a Monster para tratar de buscar daño. Con los aéreos ya tiene 67% este OVA. Es un 2 contra 1, que no es imposible, pero tiene que sustituirse mucho. Nuestro querido jugador vegetal. Bueno va... Wow, un pop-off ahí. Por parte de Crowley de Chosen. Y ya se acabó. No, no es 3 de 5.